Te voy a enseñar un recubrimiento creado especialmente para pisos que están en contacto directo con factores que producen humedad. Con él podrás proteger el piso de las cocinas, baños, cuarto de lavado, el pasillo de tu casa o corredor. Si quieres, puedes darle color a tu patio o estacionamiento. Paso 1 Lo primero que debes hacer es asegurarte de que la superficie esté completamente seca. También revisa que esté libre de polvo, pintura vieja, óxido, aceites y cualquier otro tipo de contaminantes. Con plastiprotector y cinta adhesiva Comex, protege las áreas que no vayas a pintar. Paso 2 Mezcla el producto en su envase original antes de comenzar y durante la aplicación del mismo. Agita constantemente. Paso 3 Si piensas aplicar el producto con una brocha o un rodillo, utiliza de 10 a 15% de solvente gilol para diluirlo. Revuelve muy bien la mezcla antes de comenzar. Paso 4 Para que el acabado sea mejor, te recomendamos dar dos manos esperando 24 horas entre cada una. El producto seca al tacto en aproximadamente 60 minutos. Este producto, al igual que todos los de la familia Comex, puedes encontrarlo en cualquiera de nuestras tiendas. Gracias.